Del amor de mi vida. Es Amelia. El cuerpo, con solo tu mirada me llevas a nuestro universo. Si nos dejan no tendré que amarte escondidas. Si me dejas no podré encontrar la salida. Si nos dejan ser locos otra vez. Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlos. Y escaparé del dolor y las reglas que yo nunca sigo. Mucho menos por estar contigo. Y aunque esto parezca un delito. Para amarte no pido permiso. Que diga lo que quiera la sociedad. Que hablen a nuestras espaldas por celos. Es claro que nuestra felicidad no la tiene Dios. Si nos dejan y la muerte nos separaría. Si me dejas te acompaño el resto de tus días. Si nos dejan ser un alma otra vez. Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlos. Y escaparé del dolor y las reglas que yo nunca sigo. Mucho menos por estar contigo. Mucho menos por estar contigo. Y aunque esto parezca un delito. Para amarte no pido permiso. Y escaparé del dolor y las reglas que yo nunca sigo. Mucho menos por estar contigo. Y aunque esto parezca un delito. Para amarte no pido permiso. Te quiero a ti. Y eres la mujer de mi vida. Y eso estoy segurísima. . Gracias por ver el video.